Estoy aquí en Medjugorje, al lado de la Colina de las Apariciones, y estoy con... ¿Cómo te llamas? Constanza, Connie. ¿De dónde vienes? De Argentina. ¿Primera vez aquí por ti en Medjugorje? Sí, primera vez, y embarazada de dos meses. Vine con mi mamá, y bueno... ¿Cómo te sientes de estar aquí? La verdad, muy, muy feliz. La verdad es que es una experiencia muy hermosa. Yo hace muchos, muchos, muchos años, yo creo que pedía por la paz interior, para mi familia, para mí, más allá de la salud. Creo que todos tenemos que tener esa paz interior de Dios. Y nunca supe de la presencia de la Virgen de la Paz, y después de muchos años, mi mamá me empieza a hablar de la Virgen de la Paz, y yo dije, guau, después de tantos años de pedir por paz, o sea, existe la Virgen de la Paz. Y bueno, y acá estoy. Entonces, tú ves a las cruces azules, tu mamá ha dicho, ¿verdad? Sí, muy hermoso. La verdad que esa experiencia de rezar en conjunto, es también Medjugorje, que es el confesionario del mundo, la iglesia, los cantos, la oración. Creo que hay como una mancomunidad muy, muy hermosa, que hace que todos estemos conectados en la misma sintonía. ¿Y tú estuviste en la confesión aquí, Medjugorje? Aún no, pero la queremos hacer con mi mamá, porque, bueno, como ella contaba, ayer estuvimos en el castillo de Patrick y Nancy, la aparición. Estuvimos también, bueno, con otras actividades que fuimos haciendo acá en Medjugorje. Y, pero hoy o mañana queremos hacerla. ¿Qué haces a la gente? Están muchos que tienen miedo de hacer la confesión. ¿Qué dices? ¿Qué es la belleza de la confesión? ¿Puedes decir a la gente que no creen, son lejos de la iglesia, pero que quieren ir a la confesión? Yo la verdad no, no, en Argentina no soy de confesarme, pero yo creo que hay que confesarse para purificar el alma, para sacar todo ese peso que tenemos encima y de lo malo que hemos hecho, para poder abrir el corazón y que ingresen nuevas cosas y que ingrese Jesús, digamos. Y, tú sabes, está mucha gente que no cree más en Dios. ¿Tú puedes explicar la belleza de Dios Padre? ¿Qué es la bondad de Él? Yo, desde que llegué acá, siento que las, incluso el pueblo, las personas, se vive de, eso justo lo hablaba con mi mamá, el que vive realmente en Jesús, más allá de que lo vayas a ver o no a la Virgen, o sea, que puedas tener esa experiencia como la vidente, yo creo que las personas se sienten más, más tranquilas, son más amables, son más allá de que te guste o no lo que te mande Dios, yo creo que vivís más, más, mejor, o sea, mejor, mucho mejor y más tranquilo, más en paz, más reposado de que lo que te toque es porque realmente es lo que, lo que quiere Dios y va a estar bien. Si en el momento no te guste y no lo entiendas, que no te guste y sientas que no es para vos, a la larga era para vos. Qué lindo. ¿Y tú rezas en Rosario o cómo es por ti? Sí y no, debo pensar que en los momentos donde uno está más triste o que pasa algo malo o no nos gusta o operaciones, ahí es donde uno más se aferra, capaz en la vorágine del día a día, del trabajo, de las preocupaciones, uno se olvida, pero siempre hay que volver al Rosario y a rezar y a estar conectada con Dios y la Iglesia, yo siempre voy a la Iglesia Redonda allá de Capital Federal de Buenos Aires y la verdad que es, yo siempre digo que es como mi refugio, por ahí no soy de rezar del Rosario, pero me encanta, no sé, estoy caminando por la Avenida Cabildo y me meto en la Iglesia Redonda y es como que encuentro ese refugio, esa paz, esa brisa que ingresa por las puertas y veo la cruz y es como, me quisiera quedar ahí todo el día. Todo el paz y la alegría, ¿no? Sí. Y un poquito es católica, ¿qué es la belleza del fe católico? Pero la fe católica, ¿no? ¿Por ti? Yo creo que paz. ¿Te da mucho paz? Sí, sí, yo creo que la definiría así. Bueno, no sé, yo soy muy del, pedí tanto por la paz y estoy acá en la tierra de la Virgen de la Paz que es eso, tener paz, más allá de que te guste o no lo que te toque. ¿Y qué piensas a la gente por aquí en México es tan especial, tus experiencias? ¿Por qué ellos te iban a venir una vez aquí? Creo que ese cobijo te acobija el hecho de estar, sentir gente rezando, gente que realmente sienten el alma a Dios no porque lo haces por obligación. Yo creo que hay una diferencia entre lo haces porque es el dogma y realmente el que lo hace porque lo disfruta, lo ama y quiere hacerlo. Yo creo que en Mayugoré lo hacen porque lo cree, lo confía y están en paz con ustedes mismos. Y no porque, ay, sí o sí lo tengo que hacer porque si no Dios me castiga. Creo que esa es la diferencia. Porque Dios no es un castigador, ¿no? Es amor, ¿no? Exacto. Es tu experiencia aún mismo. Sí, o sea, las cosas que nos pasan no es porque nos castiga, sino porque sucede y hay también un libre albedrío. Si vos tomaste esa decisión, bueno, será porque la tomaste y sucederán esas consecuencias. Pero, no, o sea, no pasa por ahí. Muchísimas gracias, está linda esta vista. Gracias. Gracias.